¿Qué es la dinámica del cliente? Lo que es la calidad del servicio, lo que es precio y más importante que nada lo que es la satisfacción del cliente, casi digamos el delite del cliente. Entonces nosotros hemos trabajado en ese posicionamiento mucho tiempo y es el posicionamiento que yo creo que es necesario sobre todo en estos momentos digamos de crisis económica como la que tenemos. Yo creo que el mercado en España todavía tiene que crecer muchísimo. Yo creo que España es uno de los países que todavía tiene oportunidades de crecimiento en la banda ancha. Creo que hay oportunidades para Telefónica y para los grandes porque el mercado todavía tiene que expandir. Si consideramos solamente lo que es la tasa de penetración en lo que es las edades de más de 35 años, España todavía está más de 5 puntos porcentuales por debajo de la media europea. Y por otra parte lo que sí tenemos es un grandísimo digamos uso de internet en lo que es los chavales jóvenes. Por tanto yo creo que hay oportunidades para todos y hasta cierto punto lo que sí es sano es que existan operadoras o empresas digamos viables y rentables en España que ofrezcan una amplia gama de productos, una amplia gama de ofertas para todos los clientes. Por tanto yo creo que Telefónica, hay espacio para las telefónicas, hay espacio para las grandes, para las pequeñas y que creo que esto es positivo también para cambiar lo que es el modelo productivo de España. Yo creo que las telecos no estamos nada contentas por el canon este de la televisión española, creo que todo lo contrario. Por tanto es algo que nos hemos manifestado casi todas las operadoras, consideramos que no es del todo justo y además que posiblemente cree algunas discriminaciones entre diferentes sectores que en definitiva no creo que favorezcan a lo que es el sector de la televisión, considero que se deberían de revisar incluso lo que te estoy diciendo es algo que creo que ha manifestado todo el sector incluyendo la CMT, por tanto no te estoy diciendo nada nuevo que no te ha manifestado digamos el mercado y esperemos que se reconsidere porque considero que seguramente pueden haber otras alternativas más eficientes y más eficaces para atender lo que es la financiación de la radio televisión española. Bueno, yo creo que los riesgos se han manifestado y coincidimos, coincidimos muchos en estos riesgos y lo que esperemos es que se revaloren estos riesgos porque son riesgos reales, o sea que no es un tema de lobby, yo creo que es un tema de que se han identificado unos posibles riesgos que pueden tener impacto en el sector de las telecomunicaciones en un momento donde el sector de las telecomunicaciones tendría que ser el sector digamos que hasta cierto punto ayuda en la crisis y a lo que es al cambiar el modo productivo de España y considero que, y espero, y ya más tengo la confianza de que sin duda algunas de estas digamos inquietudes las van a recoger digamos y se van a revalorar y sin duda se van a revisar pero esto es algo que evidentemente tenemos que ver.